Es el momento cuando entras a la Darea y ves que estudia contigo Bruno Mars. Hola, chato. Ya vienes de su país. Soy tabasqueño, diablo. Vamos a pisar, diablo. Vamos a pisar y buena yunga. Y así es como se hace un remake de un chiste de la primera temporada. ¡Gracias! ¿Qué tal? Nada, güey. Nervioso. Nervioso, güey. Ya no voy a pasar. ¡Ay, Jesús! Verga, sí. Nos vamos a reprobar. No traje ni mi barata para la reproba. Va a ser un poco de la papa porque me avisó. ¿Cuándo, güey? ¿Y el viernes? ¿Hoy es lunes? ¿Y qué pedo? Lunes 7. Y aparte pasamos de poner eso. Se supone que los que pusimos ya no íbamos a salvar. Aparte, si no es que para nunca nos hicieron muy mal, de verdad. Pero aún así pusimos. Sí. Para la verga. ¿Cómo se va a llevar la verga en el examen? Claro, el manito. ¡Brubería, brrubería, brrubería! ¡Saco, tío! 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 ¿Cómo se llama el nombre? ¡Sorger! ¡Vamos a presentar el examen! Pero los Sorger somos 4, somos 5, pero somos 4. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. El fin del mundo se va a gastar. ¡Saco, tío! ¡Saco, tío! ¡Saco, tío! ¡Saco, tío! Preparado para el examen? ¡Ah, no! ¡Ya no presenté examen, papá! ¡Ah! Te quedas con unos... ¡Un 80! ¡No presenté examen, papá! ¡No lo elimina, yo lo elimino! Yo no tengo datos. ¡No! ¡Nobá, haganme el administrador! Vamos a salir a preguntarle a 30 personas que conductores de televisión. Pedro Bonda, Paco Mesa. Se siente muy bonito, pero una gran responsabilidad. Paco Marroquí. ¡Si! Espacio Manchoco. No, pero Espacio Manchoco no es de televisión. ¡Hola, shit! Dividimos en... Sí, ya me voy con este. Por edificio, güey. ¿Cómo puedes? No, pero ya... Espérame, güey. O sea... Ahí son dos cuadros. Pero, cabrón, mi culo, güey. Este cabrón, güey. Agarra... No, yo decía, güey, que... O sea, un equipo se quedara aquí, el otro se fuera uno de Dasea. No tan lejos, güey. ¿Por qué a Dasea? Bueno, vamos a estar lejos, cabrón. No, a Dasea no. Bueno, tú te vas a Dasea, no te vas a Dasea. Sí, güey. Un chido, güey. Bueno, aquí en el H, güey. Vamos al H. No, al H hay un chingo, güey. De 3 y 3, no. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Ya van a iniciar a dotar. ¿Van a iniciar a dotar? No. Ahí los de arriba, güey. ¿Van a las de usted, güey? Ahí arriba, güey. 3, 6, 9. No voy a acabar, no voy a acabar. Ahí ya nos quedaron bien, güey, güey. Es que el diseo se merga. Mi lapicero se vino hoy, güey. Se viene. Se viene, güey. Ah, ah, ah. Paco Mesa. Paco Mesa. Paco Mesa. Con Carlos Huerta. Paco Mesa. Paco Mesa. Paco Mesa. Paco Mesa. Paco Mesa. Paco Marroquín. Paco Mesa. Ya. Paco Mesa. Marroquín. No. Pon Paco Mesa, coño. Ya lo pusimos. No, pero es que hay repetición, ¿no? Están dormiendo los niños. No, usted. Paco Marroquín también es el conductor de un programa. Sí, sí. Este... ¿Cómo se llama? Paco Marroquín. Otro, otro. Este... Andale ese, güey. Nadie tiene... Miguel Ángel Vargas. Miguel Ángel Vargas. Miguel Ángel Vargas. ¿Cómo se llama el de... El de Hechos Tabasco? A ver, medite el otro. Este... Miguel Ángel Vargas. José Raúl Reyes. José? Raúl Reyes. Miguel Ángel Vargas, el otro, es el de... El gordito. Ah, dime uno por uno, a ver... Miguel Ángel Vargas, perca. Miguel Ángel Vargas. Miguel Ángel Vargas, perca. Miguel Ángel Vargas, perca. Miguel Ángel Vargas, perca. el muñequito de fifirefo pero ese no se como se llama pero el wey que lo hace es un personaje ya no soy Paco Mesa yo ya soy fifirefo a donde vaya que va a ser no Paco Mesa salia con el aparte estaba el wey que hace de fifirefo fifirefo nace en la universidad yo siempre tuve la inquietud de aportarle algo a los niños yo lo conocía pero no me acuerdo como se llama yo también soy conductor de tabasco de televisión tabasqueña wey yo tambien fui a ver quien mas? quien lo supera? a ver grabalo grabalo a ver grabalo hacia arriba gordo hacia arriba gordo no machi Charlie tiene fuerza a ver me supero Charlie yo fui muy bonito en el tiempo jajaja jajaja en 1970 en 1970 jajaja jajaja ay mi cabeza jajaja 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 ¿Cómo no, güey? ¿Qué? Yo le preguntaba. ¡Ay, güey! No le preguntaron al pescado. ¡Ahí hay gente, güey! ¡Vayan! ¡No mames! ¡Vayan! 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 ¡Ságanse la verga! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Son un madrero para que no hayan hecho ni puta madre! Bueno, preguntar. Porque fácil se puede responder. Nosotros lo hubiésemos respondido igual. ¡Chisteros! ¡Lógica! No, no, no. ¡Lógica! 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 La lógica. La profa nos lo dice. ¡Lógica! Lógicamente no hicimos ni verga. Es la psoe بدó. d risks, no elettrote ¡Lógica! Mike. Fál guys. What's up? ¡Suscríbete!